Tenemos que ir hacia... Vamonos por aca, vamonos por aca Vente para aca, vente para aca Lootea a la de zorrata, lootea que mate a un bicho Lo mato de bronca Y aca tirarnos? Esta muy hater? No, bueno, que por... Si, donde esta hater? Ayuda! Subo de vuelta Habian 4 Carlos, ayuda! Espera como que no te ayude amigo, que me tire con un rager Ay no! No, okey trolleo a este Ay un ne Amigo! No sabia! Estaba una puerta cerrada y habian 4 esqueletos Y eso era uno negro Metí a rezo Este tipo me insto a ser una estupidez No, yo no, yo no te... Y no se la va a... Yo no juide amigo Ahora la culpa no te invito No, bueno, bueno, bueno Amigo vi un esqueleto negro, que carajo Y bueno... Y bueno, me revive el rato El rato ya fue we No tengo resu No, no, no No, mira como me chequea amigo Es insoportable